Gracias por ver el video. 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 Gracias. Agua fresca, pincel de agua, un vasito para ti. Gracias. ¿Un calor? Vamos a dar nombres para que no se... Vale. ¿Quieres un vaso de agua? No. 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video No le presten atención Un aplauso por favor No le presten atención 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 de la desgracia, del estado del bienestar, del estado del derecho, del estado social, del estado del robo. ¡Risco! ¿Es que soy político? No sé mucho más. Ya, ya, tú, parla. Parla, parla. ¿Me escuchan? ¿Sí? Yo lo único que tengo que decir es que con un 22% de paro, lo que no podemos hacer es pensar que la culpa es de los sujetos, más bien la culpa es del modelo social. Pero yo como buen político voy a decir que tenemos que hacer algo importante. ¿Qué está diciendo usted? La ley no es parada, tenemos que modificarla. Soy político de cambio. ¿Pero qué está diciendo usted? No sea impertigente, por favor. ¡No sea impertigente, por favor! ¡No sea impertinente, por favor! ¿Apoyo? Sí, apoyo. Estoy poniendo tu nombre, apoyo, y ahora te mandamos trabajo. Hola. Pues estamos aquí básicamente, esto comenzó como un movimiento para evitar el bipartidismo aquí en España. Y ha ido evolucionando y ahora estamos aquí intentando cambiar un poco las cosas desde, bueno, el pueblo, cambiarlo directamente. ¿De qué queréis cambiar? Queremos, hay muchísimas medidas y propuestas. Cada persona tiene una medida y propuestas, somos unas 10.000 personas. Y estamos intentando meter presión al gobierno para que se cumplan estas medidas de una vez por todas. Y realmente, de todo. Esta foto, la hija del primer día. Gracias. 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 ¿Por qué estáis aquí? Bueno, estamos dando la información a la gente sobre qué es lo que está pasando en estos momentos aquí en España y sobre todo para intentar cambiar el sistema electoral. ¿No? El sistema electoral está apoyando siempre al partido mayoritario y no lo vemos justo. Y aparte tenemos una ley del 5% que si un partido no llega al 5% directamente es eliminado y excluido del resto y no nos parece correcto. ¿Viva la información? Vale, efectivamente está por eso. nos estamos manifestando por eso. Se están creando grupos de trabajo para llevar a cabo las propuestas y esperamos que después de hoy todos esos grupos de trabajo puedan llegar a alguna acción concreta con el Ayuntamiento. Igual que nosotros aquí en Valencia, tenemos muchas ciudades aquí en España, Madrid, Granada, ciudades de aquí mismo de Valencia y por supuesto también en Europa. Ayer había unas 500 ciudades que nos apoyaban. Gracias por ver el video. Estamos reivindicando las acciones que no pare de ajustas. Estamos en contra de la actual política y de la ley electoral. Gracias. Porque no estamos de acuerdo muchas cosas que están pasando a nivel político, a nivel social, porque queremos cambiar cosas, porque ya está bien que nos machaquen cada día más. Entonces, queremos cambiar. Todos los días. ¿Cómo? Eso es lo que está haciendo. Es que simplemente hayan dos partidos. Viene uno, viene el otro y aquí no cambia nada. Llevamos 30 años con este sistema, ¿no? Donde no hay paso a otros partidos políticos, ¿no? Otras opciones, ¿no? Y bueno, eso es una de las opciones que está pidiendo. Esto no es democracia. Y nos han vendido, han arruinado el país. Por lo tanto, ánimo a los jóvenes que están ahora luchando. Tenéis todo nuestro apoyo. ¡Viva la democracia real! Yo lo que quiero decir es que creo que todos estamos ya conscienciados de qué es lo que estamos viviendo y qué es lo que no queremos. Esto, bajo ningún concepto, puede terminar hoy. Esto ha sido ya una fuerza que está impregnando a cada uno de nosotros y que a partir del lunes debe continuar. Y creemos, cuando nos lo presentan, será suficiente para hacerlo visible. ¿Vale? Carlos. Vamos, Carlos. Vamos, Carlos. Vale, Carlos. Estamos aquí para reivindicarla, así que vale. ¡Ah, no! No, tú, Toni. Para reivindicar el sistema y aquí estamos, no sé, para animar un poco a la gente. ¿A gente? ¿Qué gente? ¿A políticos? No, no, a los políticos no. ¿A quién? A la gente que está reivindicando. A las personas. Claro. ¿Queremos una democracia más gente? ¡Toni, dilo tú! ¿No? ¡Ah! ¡Vai! ¿Vai? ¡Vai, para diga el vomito! ¡Vai! ¡Toni, empeñado! ¡Vai, para diga el vomito! ¡Vai, para diga el vomito! ¡Vai, para mí, el'mito! ¿Vai? ¡Vai, para mí, tío! Muchas gracias. Gracias. Estoy viendo las caras de la plaza para que se vea que viene gente de todo tipo, mayores, pequeños, jóvenes, trabajo, sin trabajo y de todo tipo, que se vea, que no es una concentración, o sea, es sobre política pero no es de ningún partido político, es de todos. ¿Os ponéis para una foto? Gracias. 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 No es para la televisión, es para internet. Tampoco. No queremos salir. ¿Ustedes por qué está aquí? Es que yo prefiero no hablar, me da vergüenza. Seguro que hay mucha gente que habla mejor que yo. Refiero no hablar con la cámara. Muchas gracias. ¿Por qué pedimos este cambio? Este cambio lo que pedimos porque estamos indignados, es uno de nuestros lemas, estamos indignados de un sistema electoral injusto, de unos políticos corruptos, de unos políticos que son una clase privilegiada, un estamento privilegiado, que solo por trabajar ocho años tiene una pensión vitalicia, que siempre tiene que viajar en primera clase en avión. Hace unos meses votaron en la Eurocámara de la Unión Europea que alguna vez, si podían viajar alguna vez en clase turista como todo el mundo y no, se negaron completamente. Tienen muchísimos privilegios, muchísimas dietas, a los hoteles más caros, todos se benefician de la clase política. Y también, aparte, estamos en contra de todo este paro juvenil que hay, una falta de futuro, no tenemos los jóvenes una juventud sin casa, una juventud sin curro, como se ha dicho, una juventud sin futuro, sin pensión, como nos quieren dejar. Entonces, queremos reivindicar todo eso. Queremos reivindicar también un sistema más justo respecto a los bancos. Los bancos tienen muchísimos beneficios, las grandes empresas, sin embargo, los que los tenemos que pagar somos los ciudadanos. Los ciudadanos tenemos que salvar a los bancos, tenemos que pagar a los bancos, pero los bancos tienen grandes beneficios. Hay muchísimas empresas que tienen grandes beneficios y aún así siguen despidiendo a muchos trabajadores. Por lo tanto, lo que pedimos es que haya un control, como bien dice nuestro encargo, un control de todas estas entidades bancarias que tienen grandes beneficios, que no haya, como ha habido una ley hipotecaria, que ha permitido 200.000, 300.000 desahucios, embargos, de hipotecas, de personas que no podían pagarse el piso y siguen beneficiándose los bancos y empresas y se está quedando gente sin casa. Y lo que queremos decir también es que esto es una asamblea abierta a todo el mundo. Aquí puede participar gente de todas las edades, de todas las ideologías, es abierta a todo el mundo. Se hacen asambleas cada día a las 8 de la tarde y cada uno puede expresar su opinión. Es un foro abierto, desfogarse, hablar de lo que quiera y proponer cosas para cambiar todas estas cosas que hemos hablado que estamos en contra. Y por supuesto, lo último es decir que esto va a continuar después de las elecciones, después de hoy, va a continuar tanto en Valencia como en España y como en el resto del mundo, esperemos, hasta conseguir el cambio. Gracias. 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 Gracias.